Luis Alberto Rendón, conocido como El Cachorro, padre de la cantante caleña Gracie Rendón, decidió seguir los pasos de su hija en la industria musical y lanzarse como cantante. Cabe mencionar que su mayor anhelo era ser artista musical, un sueño que está cumpliendo tras dedicarse de lleno a su familia. Yo no sabía que yo era compositor ni nada, hasta que me dijeron en la casa, me dijeron mi hija y mi hermano, que por qué no escribo una canción y yo no, pero yo nunca he hecho eso, ¿cómo se hace eso? En una noche me desperté a medianoche y me llegó una idea de comenzar a escribir, esa noche hice las dos primeras canciones, que es ese disco y entre los dos, fue las dos primeras canciones que hice y allá para acá se me ha ido viniendo y ya como que le llegó automáticamente, entonces yo creo que eso yo lo llevaba y no me daba cuenta. El proceso musical de El Cachorro va tomando cada vez aceptación y reputación artística, revelando nuevos proyectos que se avecinan y dando a conocer su nuevo sencillo. Bueno, en este momento estamos con Me Aterroriza, un nuevo lanzamiento que también ha tenido muy buena acogida, la gente ya respondió muy bien y ese lanzamiento se hizo en Río Negro, Antioquia, buscamos dos locaciones que una de ellas fue en la casa de nosotros, no es una finca, es muy buen espacio, que a mí me causó risa porque de ver que mi hielo me estaba arrastrando, entonces eso causó mucha gracia. Y la otra, cerca también, un día ahí, de la casa, un establecimiento donde la gente iba a pisar, ya hicimos el resto del video. Habla de una persona que no pude vivir sin su esposa, o sea, está muy acostumbrado, como en mi caso, que toda mi vida desde muy joven, desde los 18 años que me casé, vivo con mi esposa, entonces son como una pareja inseparable, que siempre hemos trabajado juntos, entonces estoy muy acostumbrado a mi esposa en el momento que me siento solo, me aterroriza llegar a la casa y encontrarme solo, entonces por eso la foto es que no quiero entrar porque me da miedo la soledad y pienso yo que le pasa a mucha gente, que uno ve que los años van llegando, entonces uno comienza a pensar, qué miedo estar solo, entonces eso me aterroriza. El artista manifiesta que su dedicación a su familia fue primordial en su vida, siendo su todo, y ahora que la sacó adelante, se dedica a cumplir sus propios sueños. La verdad es que este sueño que estoy cumpliendo ahora me siento muy orgulloso porque tengo el apoyo de toda mi familia, que ellos saben que ha sido un sueño que lo tenía ahí pues como en un ricosito porque me casé muy joven, la responsabilidad de hogar, pero mira que yo veo que los hijos cosechan lo que uno ha sembrado, entonces para mí es un orgullo ver que mi idea la han tomado mis hijos y yo ahora estoy más satisfecho de que estoy cumpliendo ese anhelo, que no sé que vayas tan caos porque a la edad que yo tengo, no me siento viejo, porque yo tengo 60 años, pero tengo toda la actitud y me siento capaz de seguir haciendo lo que estoy haciendo conmigo. El artista nos hace una cordial invitación para estar al día de sus lanzamientos musicales y se despide con un adelanto de su nueva canción. Aterroriza, ve la falta que me haces si no estás, cuando me descompongo, cuando tú no estás. Pasan las horas, pasan los días, mi corazón está muy triste, quiero tenerte para decirte regresa pronto porque te fuiste. Ahí les dejo para que la canción empiezan.